El tercer disco se llama El bicharraco Bicharraco sin el artículo va a haber escenografía, videos, invitados una producción de lujo todo ahí bien íntimo en el Liverpool Bar que queda ahí en Palermo Hollywood Hacemos guiños a distintos géneros musicales vamos desde un rock más pesadito hasta una cumbia, un ska, un reggae por eso es que como que vamos jugando con distintos géneros y se va generando eso que también es el bicharraco eso que surge de la mezcla de todos esos géneros Fision es una banda de rock con guiños como decía José a la cumbia, al ska, al reggae, al funk y es una banda que vos la vas a ver en vivo y hay mucho movimiento entre los músicos hay bailes, hay saltos, hay mucha interacción con el público y es una banda del interior de la provincia de Buenos Aires somos de Tandil a 400 kilómetros de capital y estamos girando constantemente viernes y sábado en diferentes partes del país somos una banda muy federal, muy, venimos cada tres meses más o menos a capital a tocar, casi por obligación digamos pero lo que más nos gusta es recorrer el país El bicharraco salió hace tres meses lo estamos tocando por ahora en la provincia de Buenos Aires estamos recorriendo, tenemos la presentación oficial ahora el 24 y después seguir propagando el bicharraco por el resto del país como acostumbramos a hacer con nuestros trabajos básicamente ese es el plan